Este Juan y Manuel 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 Hay un sitio precioso aquí para bailar 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 Bueno, ya lo dijo mi compañero, pero ahora empieza el piloteo. Ya veo que alguien se anima como debe ser. No puede haber vergüenza, sean todos bienvenidos a los que vienen, a los que se acercan con la cumbia. ¡Suscríbete al canal! Mami yo quiero pecar, me fógete al trabajo y quédate abajo. Mami yo quiero pecar, me fógete al trabajo y quédate abajo, me fógete al trabajo y quédate abajo. que levanten la mano a la paloma a la paloma a la que quiera besar Dale palomo, es tu momento, es tu momento y acércate más Mami yo quiero pecar, yo quiero pecar Si tú quieres comer, tengo una piste, ese rico rico que siempre quisiste Si tú quieres comer, tengo una piste, ese rico rico que siempre quisiste Salte de la jaula, échate a volar, la paloma más bonita de todo el palomar Salte de la jaula, échate a volar, la paloma más bonita de todo el palomar ¡Revolotea! ¡Líbri, feliz! ¡Revolotea! ¡Líbri, feliz! ¡Líbri, feliz! ¡Líbri, feliz! ¡Líbri, feliz! ¡A los villas! ¿Puedo ir por lo que haga? ¡Qué rica la papaya! Como nos gusta. Y después de hacerle un tema, ese fruto tan jugoso de su punto que nos ha parecido. Una cosa es que nos gusta para nosotros también. Para seguir esta época de mañana ¡Gracias! 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 ¡Pero qué rica esa papaya! ¡Jugosita! ¡Y bien sabrosa! ¡Y bien sabrosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no, no! ¡Oh, 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 no! ¡Oh, no! Desde el corazón, mi sueño, no mi amor. Adiós y mi adiós. Desde el corazón, mi sueño, no mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, ¿eh? Nos conseguimos que al final del sol hay una esquina de cadera o un cielo de tobillo, sería brutal, ¿eh? Tengo equipos que entraré fuera, esperando, no os preocupéis, ¿eh? Hay ventaja para vos, a la pesada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Besí! ¡Gracias! 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 Quédate. Solo pienso en la Betty, solo pienso en la Betty. Muchas gracias. Bueno, suficiente. Suficiente, vamos a dejar paso a Boyanga Costova, que viene después. Por cierto, somos Esteban y Manuel. No sé si hay algún despistado por aquí, si no se ha dado cuenta a nadie. Y bueno, muchísimas gracias. Luego a votar ahí, eh. Y bueno, suerte a mejor, a bailar. Y nos despedimos con un merengue, un merengazo, un merengón, para recordaros, dar paso a Boyanga Costova, con una canción que dice, hombres del siglo XXI, que somos nosotros. Gracias y hasta siempre. Pues lo dicho, nos vamos. Esguinces, eh. Queremos... Queremos esguinces. Dislocaciones del baile. Muerte por cumbia. Y dice... ¡Urr! Muerte por cumbia. Muerte por cumbia. Muerte por cumbia. ¡Muerte por cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así! 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 ¡Esteba en manos! Y ahora nos vamos a ir Nos quedamos después como ya que con todo ¡Mil gracias! Y luego como siempre Nos acoge estupendamente Hoy hasta un hongruista mitraíno Vino con nosotros Dile que venga nomás Dile que venga nomás Dile que venga nomás Dile que venga nomás ¡Tú! Dile que venga nomás Dile que venga nomás ¡Dile que venga nomás! ¡Gracias! Dile que venga nomás ¡Hasta siempre! ¡Nos vamos! Dile que venga nomás Dile que venga nomás ¡Gracias! Dile que venga nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!